Gracias efectivamente, filtraciones y las malas condiciones de los baños de la Escuela José Francisco Peña Gómez, ubicada en el sector Palamara del municipio de La Guayiga, causa preocupación entre los padres de familia que tienen sus hijos en este centro educativo. Eso no es justo, tener una escuela con unos niños así, todas sucias. A los niños lo mandan a buscar agua en botellón del otro lado de la calle. Eso no es justo. Unos niños no pueden ir con un uniforme, venir limpio a la escuela, ahí sucio, de que lo ponen a echar agua. Porque una educación sin salud no es educación, entonces los baños tienen hasta agua sana. A pesar de que el plantel les fue pintadas algunas de sus áreas para iniciar el año escolar, las aulas presentan goteras y carecen de baños en condiciones aptas para su uso. Como de igual forma, sus áreas recreativas están sin condiciones. Los mismos profesores y la directora mandan a los niños de 5 y 7 años a limpiar los baños, que esos baños tienen demasiado sucio, tienen mucha querosidad. Aquí son los niños que limpian los baños y la profesora. Y la profesora no tiene derecho de limpiar ni los baños ni de barrer aquí, que son el personaje que ponen para trabajar. Los padres de familia además se quejan de que hace al menos dos años fue cancelada una conserje, por lo que ahora los niños son los que tienen que limpiar el plantel en conjunto con la Asociación de Madres de la Escuela. El educativo tiene todo el personal nombrado. Esa es mentira. Tenemos dos años sin conseje de limpieza. Tenían una, la divincularon de su puesto hasta la fecha. Y ese personal dice que esto es muy lejos y no viene, porque ellos lo nombraron políticamente. Y nosotros como comunitarios no permitimos que vengan a trabajar de pedobrán. ¿Por qué? Porque lo queremos de aquí. Ellos no vienen, están cobrando como botella. Al mal estado de la infraestructura se suma que los niños cuando reciben su receso deben salir a los colmados de la zona debido a que la directora prohibió que vendedores se coloquen en las afueras del recinto educativo. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.